El agua proveída por la SAP no está contaminada. Es lo que informó la Dirección General de Salud Ambiental después de que varias personas denunciaron que sentían un gusto de arena y un olor nauseabundo en el agua. El director de Digesa, Luis Leguizamón, comunicó que en todos los análisis realizados no se encontraron elementos químicos y aseguró la calidad del agua potable. También dijo que de siete muestras tomadas, una de ellas fue analizada 100 veces, dando resultado negativo. Por eso señaló que el problema puede que se encuentre en la propia cañería de las viviendas o así también que vivan en zonas donde existan obras en construcción. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.